¿Cómo estáis? Tenemos que ir a Pucela, tenemos que ir el domingo y tenemos que ir a las seis y media desde las seis en Dazón David Fer. Eso es, la previa del Real Valladolid Club Atlético Osasuna. Una prueba ya que no sabemos muy bien por dónde encararla, porque el Real Valladolid ha sumado los seis últimos puntos ante rivales distintos, uno directo como el Valencia, otro ante el que no esperabas gran cosa como Real Sociedad fuera, y los dos triunfos tienen un factor común. Kai Larin, el superdebutante del Real Valladolid, que sigue siendo el suplente de Sergio León, pero que cada vez que aparece marca gol. Y esto seguramente que los dos García, tanto Unai como David, se lo tienen estudiado. Ganas de ver también los ataques por las bandas de los dos equipos, Sergio, sobre todo en el Real Valladolid, con esa gran actuación de plata y machis ante la Real, pero también interés por ver si, por ejemplo, Rubén García aprovecha esa expulsión de Zabde para ser titular y reivindicarse en el partido. Habrá que ver cómo maneja Yagó Barrasate, teniendo también la Copa tan cerca. Eso es. Cómo canaliza su plantilla, sin laterales derechos de momento, con Diego Moreno, el canterano, que está dando el callo desde hace ya unas jornadas, y con esa buena racha que tiene Osasuna en esta liga, que está haciendo soñar a Pamplona entera. Totalmente, es el equipo revelación del campeonato, pero lo dicho, se le vienen las semifinales de Copa ante el Athletic Club. Quizá esto le lleve a empezar a rotar en este mes de febrero, de cara a los compromisos coperos de marzo, pero de momento eso queda lejos, con lo que es probable que Moï Gómez, por ejemplo, siga siendo el líder en el centro del campo, que el Chimi Ávila, da igual dónde juegue, siga haciendo daño. Así que hay muchos alicientes y también otra cuestión, sigue siendo duda Fresneda, a ver si se ha recuperado de los problemas físicos. Luis Pérez, en el lateral derecho puzelano, está poniendo competencia. Sí, habrá que seguirlo y habrá que verlo desde las seis en Dazón, seis y media del partido.